... ...Mensajeros de la Paz nace en el año 1962... ...de la mano del padre Ángel García. Mi hija está aquí desde que tiene cinco meses... ...y soy una madre soltera sin trabajo... ...y desde entonces pues estoy encantada... ...con el trato que le dan a mi niña aquí... ...porque no solamente el cuidado de nuestros hijos... ...sino que también el apoyo que nos dan a las madres. Comenzaron creando hogares multifuncionales... ...para acoger a niños y jóvenes privados de ambiente familiar... ...o en situación de abandono... ...su objetivo es proporcionarles el medio más parecido a una familia... ...garantizar su formación y su presencia en la sociedad. Desde las necesidades más básicas... ...como puede ser la alimentación, la higiene... ...los recursos de abrigo en invierno... ...de ropa necesaria en verano, calzado... ...entré muy derrumbada... ...porque entras sin trabajo y sin nada... ...que te cojan la niña pues... ...pues es una gran ayuda... ...y psicológicamente mucho apoyo... ...y sobre todo te ayudan a buscar empleo... ...y todas esas cosas... ...no solamente cuidar de tu hijo... ...sino muchas más cosas. ...en este momento mensajeros... ...concretamente el proyecto de Aula, Cunas y Merienda... ...y atención a la familia... ...estábamos en el momento crítico... ...de tener que cerrar una parte del recurso. A partir de ahora ese problema tiene solución... ...gracias a los empleados de Banco Santander... ...y al programa Euros en tu nómina... ...Mensajeros de la Paz seguirá trabajando para las familias. Quiero decirle a los trabajadores de Banco Santander... ...súper agradecidas por la labor tan grande que hacen... ...que para mí una madre como yo soltera... ...con dos niñas y sin trabajo... ...es muchísimo, muchísimo lo que hacen... ...que tiene mucho mérito, muchas gracias. Libertad, solidaridad, tolerancia... ...derechos humanos, justicia social e igualdad... ...Mensajeros de la Paz podrá seguir sosteniendo... ...sus pilares fundamentales... ...y trabajando por la integración de los más vulnerables. ¡Gracias! 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 ... ...